Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Telenoticias, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. ¿Qué tal? Buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Telenoticias Mediodía. Quiero saludar de manera muy especial a todos nuestros amigos televidentes que nos escriben a través de nuestro WhatsApp 301-504-1735. A aquellos que nos siguen también a través de Canal 12, aliado a Claro Televisión. Pues bien, les informo que hoy es miércoles 27 de febrero del año 2019. A continuación, los invito a ver nuestros titulares. Mototaxista en depresión. Así se debió sentir el hombre que con una cuchilla se autolesionó luego de que agentes de la policía decomisaran su motocicleta. Alerta ambiental. Cientos de peces parecieron muertos en un caño del municipio de Tolú. Hallazgo de materiales de guerra y explosivo en los Montes de María. Autoridades investigan el subterráneo donde fueron hallados. Carnaval del amor para los adultos mayores. Aprendices del SENA con el apoyo de grupos sociales de Cincelejo. Compartieron la felicidad con nuestros abuelos. En nuestra sección de salud, conozca sobre la fiebre amarilla y sus cuidados. Y en el set de Telenoticias Mediodía, hoy nos acompaña el optómetra Nicolás Torregrosa. Y por otra parte, Juan David Díaz, líder de Derechos Humanos. Telenoticias para estar bien informado. Bienvenidos a las noticias. Mucha atención que un hombre en aparente estado depresivo se cortó con una cuchilla. Luego de que desmobilizaran su moto en un puesto de control policial. En estado depresivo y agresivo. Así fue el comportamiento de un motociclista luego de que le quitaran su vehículo en un puesto de control en la capital sucreña. El hombre, al ver que el camión de Platón se llevó la moto, tomó una cuchilla y se cortó en el cuello y el pecho. La comunidad no dejó ir a la patrulla motorizada de la policía que se marchaba del lugar para que de alguna forma se auxiliara a este hombre que a simple vista mostraba algún tipo de problema de salud mental. Esta situación pone en el tapete varias cosas. La salud mental de algunos motociclistas que viven del mototaxismo en las calles de Cincelejo o la forma del procedimiento policial y de la Secretaría de Tránsito a la hora de hacer los comparendos. Telenoticias para estar bien informado. Preocupante esta situación. 12.34 minutos. En otras noticias y en las últimas horas, cientos de peces aparecieron muertos en el caño Guaní, en el municipio de Santiago de Tolú. Veamos. Cientos de peces murieron este martes al calentamiento del agua y la falta de oxígeno al cerrarle la boca que comunica al caño Guaní con el mar. De acuerdo con el secretario de Desarrollo de Tolú, Rafael Ramos Baiz, es un fenómeno natural que se presenta cada año cuando corta el flujo y reflujo de las aguas. De acuerdo con el funcionario, para evitar que el hecho se repitiera en el arroyo Pechilín, que también desemboca en Tolú, procedieron a abrir una entrada del mar con maquinaria pesada. La administración municipal de Tolú determinó que los peces muertos serán enterrados para evitar una emergencia sanitaria. Recientemente, cientos de peces de la especie conocida como blanquillo aparecieron muertos en el corrimiento de Santiago Postal del municipio de San Benito Abad. Los peces muertos flotaban en las riberas del Caño Santiago, que conecta a la cénega de este poblado con el río San Jorge. Telenoticias para estar bien informado. Otras noticias televidentes, un total de 80 kilogramos de explosivos de gran capacidad y otros materiales de guerra fueron hallados en un dispositivo subterráneo en áreas rurales de los municipios de Morroa y Chalán, su región de los Montes de Marilla. Un total de 80 kilómetros de explosivos de gran capacidad tipo ANFO, una granada de fragmentación, tres proveedores de armas largas, equipo de comunicaciones y prendas de uso privativo de las fuerzas militares fueron hallados en un depósito subterráneo en el área rural del departamento de Sucre, entre Chalán y Morroa. El material de guerra que se encontraba dispuesto en tres canecas de plástico y enterrado a más de metro de profundidad fue hallado luego de que las tropas de la Infantería de Marina y efectivos de la Policía Nacional ingresara en el área para dar la ubicación del depósito ilegal, conocido comúnmente como caleta. El material incautado, al parecer, pertenecía a los extintos grupos armados organizados que delinquían en la región de los Montes de María. Este resultado se produce gracias a la información de alto valor consolidada a través de la red de participación cívica, como muestra de fortalecimiento de trabajo articulado entre la Fuerza Pública y la población civil, quienes, de manera desinteresada, trabajan de las manos con las autoridades para eliminar, de forma contundente, los vestigios de la violencia vivida en esa región. Los explosivos fueron destruidos de manera controlada por parte del personal experto del Grupo Explosivo y Diseminado de la Armada de Colombia, mientras que el material de guerra extraído fue puesto a disposición de la Fiscalía Sancional Número 9 en Sucre. Telenoticia para estar bien informado. 12.37 minutos. Adultos mayores de la Fundación Estación de Plenitud del Socorro en Cincelejo vivieron una mañana de alegría y carnaval con el apoyo del Grupo Emaús y el Sena Sancional Sucre, entidades que adelantan proyectos y trabajos comunitarios en pro de nuestra sociedad. Cantaron, bailaron, sonrieron y hasta gritaron de la emoción los ancianos de la Estación de Plenitud El Socorro de Cincelejo, los cuales vivieron una mañana carnavalesca cargada de mucho amor y cariño por parte del Sena Sancional Sucre y con el apoyo del Grupo Emaús de la ciudad de Cincelejo. A la vez hemos organizado en esta mañana una mañana carnavalera para venir a alegrar a estos ancianos que la verdad es que me he quedado fascinada. Los que están en las sillas de ruedas, por ejemplo, se mueven, alzan las manos, mueven esos brazos, cómo mueven esa cintura todavía. Y los que pueden caminar, pues miren que han bailado, han disfrutado esta mañana carnavalera. Muy feliz, muy contento y muy satisfecho y que nos vengan a alegrar siempre. Muy, muy bien, desde que bien, porque fue una actividad que nos hizo pasar un rato alegre a toditos, ya que estábamos un poco estresados. Bueno, salimos de ese estrés con esta fiestecita buena que hicieron para con nosotros los ancianos. Al ritmo de fandangos, porros y cumbia, los ancianos disfrutaron una mañana completamente diferente gracias al Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Seccional Sucre, entidad que ha venido adelantando actividades sociales en pro al desarrollo de los más necesitados. Sin duda alguna, una labor que demuestra el sentir y el valor humano que tiene esa entidad para la sociedad sucreña. Aquí están nuestros... 12 de 39 minutos. Muchas gracias a nuestros televidentes que nos escriben y nos ven a través de Canal 12, Aliado a Claro Televisión, desde Morroa, Corozal y muchos barrios de la ciudad de Cincelejo. Un resumen de noticias regionales a continuación en Telenoticias Mediodía. En notas regionales, la población del corregimiento de Rocha, en el municipio de Arjona, Bolívar, tuvo que cerrar las puertas de la institución educativa técnica acuícola de Rocha y dejar al menos 800 niños sin derecho a la educación. Debido a los constantes saqueos, los ladrones han llevado computadores, ventiladores, cámaras y micrófonos, entre otros elementos, dejándolos prácticamente sin materiales para trabajar y brindar educación. Cansados de esta situación, padres de familia y comunidad en general, tuvo que tomar esta triste decisión de cerrar las aulas, hasta que nombren algún celador o garanticen la seguridad del plantel. Dos miembros del equipo de la Policía de Córdoba, abscritos a la Ascensional de Protección y Servicios Especiales, fueron capturados en las últimas horas en Montería, luego de haber sido señalados por pedir coimas a personas que investigaban por retrasar los procesos y omitir pruebas en su contra. En un comunicado de prensa, el comandante de la Policía de Córdoba, Jairo Vaquero Puente, informó que en el marco de Política Institucional de Transparencia Policial, fueron capturados dos uniformados, adscritos a la Ascensional de Protección y Servicios Especiales, quienes presentan en su contra un proceso investigativo por el delito de concusión. De manera extraoficial, se conoció que los detenidos lideraban investigaciones por delitos cometidos en contra de menores de edad. El procedimiento de captura se llevó a cabo en Montería y fue ejecutado por un grupo de gaula de policía, en coordinación con la Fiscalía 37 de la Unidad de Delitos en contra de la Administración Pública. Continuamos en Telenoticias Mediodía. Las noticias más importantes de Colombia se las presento a continuación en nuestro Panorama Nacional. Un policía muerto y seis heridos al caer en un campo minado en Tumaco, son las víctimas que participaban en una jornada de erradicación de cultivos ilícitos en el sector de Altomira y Frontera. Edgar Isándara, secretario de Gobierno de Naniño, confirmó que la tragedia y explicó que el uniformado muerto es un auxiliar de la policía. Abre comillas, la información que me ofrece en este momento la Fuerza Pública es que tenemos una persona muerta, un auxiliar de la policía. Tenemos adicional a esto seis personas que se encontraban en estado delicado, señaló el funcionario. La explosión se registró en la mañana de este martes. Estos campos, estos territorios son conocidos por todos, que están haciendo labores de erradicación forzosa, anotó y sándara. Los heridos están siendo atendidos en el Hospital San Andrés, en el casco urbano del municipio de Tumaco. Continúa la emergencia y el llamado de ayuda en el departamento de Chocó por las inundaciones que se registran tras desbordamiento del río San Juan y que generó afectaciones en siete municipios. Hasta el momento se reporta más de 7.000 damnificados. En Quibdó, Chocó, el presidente Iván Duque adelantó el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo para atender a las familias damnificadas por las fuertes lluvias e inundaciones. El jefe de Estado confirmó que inicialmente llegaron al departamento las primeras 12 toneladas de ayuda para atender a los pobladores. Además, Iván Duque sobrevoló las zonas afectadas para identificar cuáles son las más necesitadas en esta comunidad. Tras el desbordamiento del río San Juan, solicitó acelerar la identificación de las obras que tienen que ver con la mitigación del riesgo hidroclimático que tanto padecen los chocuanos y confirmó que hay afectación estructural de viviendas, además de inundaciones temporales que se irán reduciendo conforme avance el tiempo. Y ahora, televidentes, las noticias más sobresalientes del mundo. Se las presento en nuestra sección Actualidad Internacional. La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima que se desarrolló ayer en Bogotá tuvo dos presencias claves, la de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, quien viajó para validar la sentencia de su país a la dictadura de Maduro, y la de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, reconocido como legítimo por 54 estados y la Organización de Estados Americanos, OEA. Este encuentro ratificó la apuesta por lograr una salida pacífica a la crisis de Venezuela por parte del Grupo de Lima, y la reconfirmación del gobierno norteamericano de que para Donald Trump todas las opciones siguen sobre la mesa. Dos visiones contrarias, pero con un interés común en lograr la transición de Venezuela, que se sentaron en la misma sala para exponer sus visiones de la ruta de salida a la crisis venezolana. 12.44 minutos, estás viendo Telenoticias Mediodía en vivo. Vamos a una pausa, televidentes, al regreso tendremos como invitado a Nicolás Torregrosa Autómetra, seguidamente a Juan David Díaz, líder de Derechos Humanos en Telenoticias Mediodía. Grandes invitados en la tarde de hoy. Vamos a una pausa, en minutos regresamos en Telenoticias Mediodía. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. ¿Quieres aumentar tus ventas? Dar a conocer tu empresa, posicionarte en el mercado. Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido, porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia, aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Oye, sí, tú, agéndate. Yo soy Margarita María Vergara y quiero comentarte algo. Soy psicóloga y vamos a iniciar un maravilloso programa que se llama Temas para Todos. Algo espectacular, donde tendrás la oportunidad de preguntar aquello que nunca te atreviste. Ahora llegó tu momento, sobre todo para ti mujer, para que tengas la vida que te mereces. Tendrás la oportunidad de saber muchas cosas más. Es un programa hecho con amor para ti mujer. De lunes a viernes en tu canal 12. Tendrás la oportunidad de preguntar aquello que nunca te atreviste. Estar enterado con canal 12 ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación. En la cual podrás disfrutar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del canal 12, el canal de Sucre. Canal 12, aliado a Claro Televisión. Sintonizanos en la señal digital canal 104 y en la señal análoga canal 6. Somos el canal de Sucre con más de 20 años de servicio. Nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad. Visita nuestras redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos ubicados en el sector centro de la ciudad, calle 23, número 1636, segundo piso. Contáctanos al 301-504-1735 o al 276-5573, canal 12, el canal de Sucre. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido. Porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia. Aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12, ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación, en la cual podrás disfrutar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Canal 12, aliado a Claro Televisión. Sintonizanos en la señal digital Canal 104 y en la señal análoga Canal 6. Somos el canal de Sucre, con más de 20 años de servicio. Nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad. Visita nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos ubicados en el sector centro de la ciudad, calle 23, número 1636, segundo piso. Contáctanos al 301-504-1735 o al 276-5573. Canal 12, el canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación, en la cual podrás disfrutar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Canal 12, el canal de Sucre. Encontrarás esos objetivos, serás visto y reconocido, porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia, aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con... Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. 12, 52 minutos. Continuamos en vivo en Telenoticias Mediodía. Quiero darle la bienvenida a nuestro gran amigo y compañero de Fórmula, Sergio Berrío, en nuestra sección de Invitamos. Sergio, bienvenido. Gracias, Jorge. Y gracias a todos ustedes, amables televidentes, por estar con nosotros en Telenoticias del Mediodía. Robándoles un poco de su tiempo, de la hora del almuerzo, pero para tenerlos bien informados. 27 de febrero, ya mañana se despide el mes y pasado mañana viernes, primero de marzo, se celebra o se lleva a cabo el premio Mariscal Sucre, Sergio. Premio de Periodismo Mariscal Sucre, primero de marzo, en homenaje a la creación del departamento de Sucre. Y entonces aquí todos los compañeros, todos los colegas tienen la oportunidad de ganar sus premios a través del trabajo que se ha hecho durante el último año. Colegio Nacional de Periodistas, organizador del gobierno departamental, la asamblea, hacen parte del comité organizador. En nuestra representación está el presidente del colegio, Manuel Morón Arrieta. Y pues, yo soy directivo, soy el tesorero, me toca cancelar los premios. El tesorero. Bueno, Sergio, tiene usted un invitado muy especial. ¿Cómo no, Jorge? Estamos con el doctor Nicolás, el doctor Nicolás Torregrosa, que es ontómetra profesional de la salud. En esta época de tanto calor, tantos cambios climatológicos, una de las partes de los órganos de los sentidos más afectados, precisamente, doctor Nicolás, en la vista. Pero primero, déjenme agradecerle por acompañarnos en Telenoticias Mediodía. Buenas tardes, primero que todo, a los queridos televidentes. Gracias por la invitación a tan prestigioso que nos hicieron. Sí, básicamente, hablando, vamos a tratar de desmenuzar un poquito de lo que hacemos nosotros, los optómetras, con la salud visual y qué podemos encontrar en la población cincelejana. ¿El optómetra es diferente al oftalmólogo? Totalmente. Hay una gran diferencia entre oftalmología y optometría, pero trabajamos de la mano. ¿Cuál es la diferencia entre un oftalmólogo y un optómetra? Que la oftalmología, básicamente, hablando de una especialidad de la medicina, para ser oftalmólogo hay que ser médico primero, pues para ser optómetra no. No, básicamente, podemos decir de que nosotros podemos diagnosticar con optómetras patologías o enfermedades oculares, como una catarata o un desprendimiento de retina o un glaucoma, pero no lo podemos tratar, sino que se lo remitimos directamente al oftalmólogo. Y cuando la huesa visual está disminuida y el paciente va a oftalmología y este paciente no ve de lejos, no ve de cerca, hay algún problema de estrabismo, quiere lentes de contacto, usa lentes de contacto y el oftalmólogo nos lo remite directamente a nosotros. Básicamente, hablando, trabajamos en llave, por decirlo así, literalmente hablando. ¿Se complementan uno con el otro? Sí, señor, totalmente. Entonces, el optómetra es el que diagnostica qué clase de lentes debe utilizar ese paciente, de acuerdo a la patología que se presenta. Básicamente, hablando, sí, vamos a llamarlos defectos refractivos. ¿Defectos qué? Defectos refractivos. Refractivos. Un defecto refractivo. Esto para no decirle disco a una persona, lo aclaro. Algo así. Sí, podemos decir que todos los que usan un par de gafas o tienen lentes de contacto, por ende tienen una deficiencia visual, no ven de lejos, no ven de cerca, tienen sintomatología visual y aparte de eso se ayudan con una parte correctiva que puede ser las gafas o lentes de contacto. Estos defectos refractivos, o las personas me incluyo, que usamos gafas, podemos encontrar una miopía, una hipermetropía, un astigmatismo y una presbicia. Cada de estos defectos refractivos, o los que usamos gafas, por decirlo así, tiene un significado diferente y pasan cosas diferentes en nuestros ojitos como tal. ¿La edad es fundamental o no importa la edad a un niño, a un adulto, o a un adulto mayor como yo también? Muy buena pregunta. Bueno, básicamente hablando, la presbicia es un tema que aqueja a los pacientes mayores de 40 años. Este paciente, cuando va a enfocar en visión próxima, ya sea un documento, la biblia o el periódico, trata de alejarlo. Esto lo llamamos básicamente presbicia. La presbicia netamente se da de los 38 en adelante, depende del estilo de vida del paciente, la ocupación. Este paciente trata de alejar las cosas por un tema de elasticidad muscular. A los 40 años, pues ya el músculo pierde la elasticidad, ya no se contrae y se relaja como antes. Y por ende, cuando va a enfocar un objeto en visión próxima, trata de alejarlo. Nosotros, como autómetras, atendemos a este paciente y tratamos de darle la mejor corrección, ya sea gafas, lentes de contacto o una cirugía refractiva en su momento. Doctor Nicolás, pero hay lo contrario de lo que usted nos acaba de explicar. Claro que sí. Y usted tiene un ejemplo aquí al lado suyo. Ok, va. De lejos soy magnífico para leer y para ver, pero aquí cerquita tengo problemas. Perfecto. Debo usar gafas. Entonces, podemos decir que usted es un paciente prévita, que necesita algo de corrección o una ayuda visual para poder enfocar los objetos cercanos. Lo contrario a esto, vamos a llamarlo miopía. El paciente miope ve muy mal de lejos. Este paciente puede entrecerrar los ojos para enfocar mejor. Este paciente se queja de dolores de cabeza, mareo, ardor, lagrimeo, ojos rojos. Y por ende, es todo lo contrario a lo que es aquí al amigo que me está entrevistando el día de hoy. Entonces, el miope es totalmente diferente al prévita. El miope ve muy mal de lejos, pero enfoca perfecto de cerca, todo lo contrario al caso suyo. Entonces, en el caso mío, yo soy... Présvita. Présvita. O presbicia. Ya saben, no me pueden decir más sino prévita. Lo mismo que negro, sino afrodescendiente. Es una ley en Colombia. Buena declaración. Sí, doctor, los letes de contacto. Porque hay muchos temas, se conjuran muchas cosas alrededor de esto. ¿Se necesita una buena higiene? ¿La persona tiende a sufrir alguna enfermedad utilizando lentes de contacto? Ok. Excelente pregunta. El tema del lente de contacto, todo paciente de cualquier edad puede manejar un lente de contacto sin distinción alguna. Un lente de contacto es un dispositivo médico, digamos que es una silicona tratada que va dentro del ojo, que nos ayuda a enfocar objetos en visión lejana o en visión próxima de acuerdo al defecto refractivo que tenga, lo que habíamos hablado anteriormente. Usted como paciente prévita puede manejar un lente de contacto perfectamente, se limita a las gafas y puede enfocar perfectamente de cerca. La complicación de un lente de contacto puede ser una úlcera o una queratitis. ¿Qué es eso? Castizamente hablando, podemos hablar de una peladura en el ojo. Si la peladura en la boca duele, imagínense una peladura en el ojo. Entonces, una complicación algo extrema, por ser extremista, con lente de contacto puede ser esa, la úlcera o la queratitis. Pero si este paciente trata adecuadamente un lente de contacto, ¿cómo puede tratarlo bien? Bien, no bañándose con el lente de contacto, no estando en playa ni en piscina y no durmiendo con el lente de contacto. Y por último, tratar de manejar una esencia, una limpieza adecuada de este lente de contacto y este paciente vivirá el resto de la vida feliz utilizando un lente de contacto que es un dispositivo médico, como lo dije anteriormente, y no va a tener ningún tipo de problema. ¿Por eso entonces que vemos, se ve mucho en las telenovelas, sobre todo las mujeres, cuando se van a dormir, que hacen esto? Claro que sí. Bueno, ese movimiento de sacarse el lente de contacto y tenerlo expuesto toda la noche, ¿qué recomendaciones se le puede dar para que no se ensucie, para que no coja un virus? Ok. Bueno, básicamente hablando, el lente de contacto trae un estuche, le llamamos un portalente. Este portalente se debe cambiar mensualmente o bimensualmente. Además de esto, como dije anteriormente, tenemos que manejar una solución especial para lavar los lentes de contacto. No se pueden lavar con saliva, con suero fisiológico, con agua del grifo, sino con una solución especial para el lente de contacto. Lógicamente, dentro de este estuche, esa solución de lente de contacto se debe cambiar periódicamente. Cada día que lo vamos a hacer y debemos lavar el lente de contacto con esta solución. Bueno, si manejamos esta asencia como tal, o manejamos las cosas así, nunca vamos a tener problemas con un lente de contacto. Son cosas muy básicas, muy sencillas, que los pacientes están muy felices con lentes de contacto siempre y cuando hagan caso. Bueno, lentes de contactos medicados. Ok. Hablamos de lentes de contacto medicados. Hablemos ahora de los lentes de contacto de lujo. Perfecto. Bueno, esa es otra clasificación de los lentes de contacto. Los lentes de contacto también se clasifican en lentes de contacto. Nosotros lo llamamos lentes de contacto cosméticos. Ah, cosméticos. Un lente de contacto cosmético es básicamente un lente de color para cambiarnos el color del iris o cambiar el color de nuestros ojitos. Este lente de contacto cosmético puede ir formulado y puede ir con color. Básicamente es el mismo material. El mismo lente de contacto que manejamos con fórmula es el mismo que manejamos con el lente de contacto cosmético. Es lo mismo. La diferencia es que lleva color. Pero es lo mismo y son las mismas indicaciones que se deben trabajar. Pero la persona ve normalmente los objetos y camina... Totalmente. El lente de contacto es un dispositivo médico que le dije anteriormente, perdón, que va sobre la cornea. Este lente de contacto no limita ni implica ninguna deficiencia visual. Al contrario, al usar un lente de contacto cosmético, el color de los ojos resalta. Y aparte de eso, si manejamos un lente de contacto formulado, nos limitamos, desechamos las gafas a un lado. No manejamos gafas para ver de lejos ni para ver de cerca. ¿Los cosméticos van de acuerdo al color de la piel o como la persona lo quiera? Totalmente. Ese es un dato muy curioso. Le recomendamos que por lo menos una persona morena le podemos recomendar un lente de contacto furgeisel, que es algo así llamado como un miel bajito, para que no resalte tanto. La persona que ya conozca a ese paciente y le vea el lente de contacto, no note que es un lente, sino que pues en verdad no se había dado cuenta que el color de los ojos era así. Que tenía los ojos así, pero si me los pongo verdes... Exacto. Ahí sí el cambio es rotundo. Brusque, ya sabe, ya sabe, vago. Nosotros en otro color moreno no podemos con el verde. Doctor, las personas que necesitan lentes de contacto, gafas, generalmente los primeros días se tropiezan, se caen, va uno a pisar un y cree que está más allá. Expliquemos eso. Muy buena apreciación. Todos los dispositivos médicos, pues sean gafas, lentes de contacto, equipos ortopédicos, necesitan de un proceso de adaptación. Este proceso de adaptación en el tema visual podría ser de 15 días a un mes, de acuerdo al tipo de lente que usa este paciente. Puede ser un lente progresivo, un lente policarbonato, un lente transición, un lente de contacto. Nosotros tenemos que habituarnos o hacer de que ese lente de contacto o esas gafas haga parte de nosotros, es algo que no hace parte de nosotros e implica un proceso de adaptación. Muchas veces nos falta a nosotros, como optómetras, no explicarle al paciente como tal cuál es el proceso cuando entregamos ese dispositivo médico y tratar de decirle lo que viene, el post al entrega de ese dispositivo médico. Entonces, sí, es un proceso de adaptación que todos los pacientes como tal deben manejar porque es algo que no hace parte de ellos. Bueno, doctor Nicolás, en esta temperatura tan alta que estamos sufriendo, sobre todo en la región Caribe, las recomendaciones para las personas. Perfecto. Bueno, primero que todo, la idea es que todo paciente, especialmente todo niño menor de 6 años, asista a una consulta visual para evitar el ojo flojo. El ojo flojo es lo que llamamos nosotros internamente ambliopía. Un ojo ambliope u ojo flojo, ojalá sea corregido con gafas o lentes de contacto, nunca va a volver a ver igual. Entonces, lo más importante es que todo niño menor de 6 años asista a una consulta visual por optometría y oftalmología para evitar que el ojo se coloque flojo, por decirlo así. Otra de las recomendaciones básicas en estas temperaturas es tratar de cuidarnos con unas buenas gafas de sol o con filtro UV certificadas. Haciendo una aclaración un poco jocosa, no de las que venden en Coveñas, que de pronto viene sin filtro solar y maneja unas estrategias de venta comerciales de que sale un miquito y si lo ve tiene filtro, que es algo errado. Entonces, pues la idea es tratar de manejar unas gafas con filtro UV para evitar exposición al sol. Los rayos ultravioleta penetren al ojo, nos dé catarata, aterigio y pues si tenemos la facilidad manejar un lente transition. Un lente transition es básicamente un lente que se maneja de acuerdo al ambiente. Cuando estamos en el sol, se oscurece automáticamente y cuando estamos en un ambiente interno donde no hay filtro UV o sol, se torna nuevamente claro. Entonces, básicamente, pues esas son las indicaciones o lo que le puedo decir a nuestros queridos televidentes. Y por último, doctor Nicolás Torregrosa, cuando se presentan los famosos eclipses, me parece que los eclipses que le recomiendan a uno gafas negras, la radiografía y todo eso. Bueno, según la literatura hay varios mitos. Se dice que por una literatura común que el que un eclipse puede ocasionarse un defecto reflectivo o en el Bob Populi quedar ciego. Pues básicamente hablando, pues eso es falso, porque lo que... Si hablamos de un eclipse, bueno ahí sí, un poquito... De sol, por ejemplo. De sol. Quiere decir que la luna tapa el sol. ¿Puede ser eso? Bueno, al contrario, yo pensaría de que a la luna tapar el sol y quedar en penumbra o en oscuridad, pues los rayos ultravioleta no van a entrar con tanta intensidad a la Tierra y no van a entrar o no van a penetrar esos rayos UV dentro del ojo y podemos evitarnos una catarata, un terigio. Lo que sí comúnmente podemos usar es un filtro que se vuelve muy comercial en esas épocas de los años que pasan los eclises, pero que un eclipse como tal... Deje ciego a una persona, ¿no? Totalmente falso. Bueno, doctor Nicolás, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde lo localizamos? Ok, estamos ubicados en el Centro Óptico San Nicolás, calle 21, número 2464, Centro Óptico San Nicolás. Estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Centro Óptico San Nicolás, minúscula pegado a sus órdenes, ahí nos podemos... Ahí se pueden enterar, perdón, de nuestras promociones. Doctor Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amables a ustedes y por la invitación. Gracias. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a un pequeño corte de comerciales y retornaremos con los defensores de derechos humanos. Doctor Juan David Díaz. Ya regresamos. Telemoticias. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido, porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia. Aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Oye, sí, tú. Agéndate. Yo soy Margarita María Vergara y quiero comentarte algo. Soy psicóloga y vamos a iniciar un maravilloso programa que se llama Temas para Todos. Algo espectacular. Donde tendrás la oportunidad de preguntar aquello que nunca te atreviste. Ahora llegó tu momento, sobre todo para ti, mujer. Para que tengas la vida que te mereces. Tendrás la oportunidad de saber muchas cosas más. Es un programa hecho con amor para ti, mujer. De lunes a viernes en tu canal 12. Música Música Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación. En la cual podrás disfrutar de nuestra programación. Interactuar con nosotros. Y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Música Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Canal 12, aliado a Claro Televisión. Sintonizanos en la señal digital Canal 104 y en la señal análoga Canal 6. Somos el canal de Sucre, con más de 20 años de servicio. Nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad. Visita nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos ubicados en el sector centro de la ciudad, calle 23, número 1636, segundo piso. Contáctanos al 301-504-1735 o al 276-5573. Canal 12, el canal de Sucre. ¿Quieres aumentar tus ventas? Dar a conocer tu empresa, posicionarte en el mercado. Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido. Porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia, aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12, ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación. En la cual podrás disfrutar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Canal 12, aliado a Claro Televisión. Sintonizanos en la señal digital Canal 104 y en la señal análoga Canal 6. Somos el Canal de Sucre, con más de 20 años de servicio. Nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad. Visita nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos ubicados en el sector centro de la ciudad, calle 23, número 1636, segundo piso. Contáctanos al 301-504-1735 o al 276-5573. Canal 12, el canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación, en la cual podrás disfrutar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con Telenoticias Canal 12, el canal de Sucre. Estamos de nuevo con ustedes en Telenoticias en Mediodía, amables televidentes. Ahora estamos en nuestro set de entrevistas con el médico Juan David Díaz de la Mesa de los Derechos Humanos en el Departamento de Sucre y Colombia en general y con José González, que es un joven, que a través de una página web se ha dedicado a grabar los procedimientos, a veces buenos y a veces irregulares, que hace la Policía Nacional con relación a los mototaxistas. Ahí ustedes, en esa página, José González López, Mesa, José González López, encuentran todos los procedimientos porque se ha dedicado esta labor a través de la página social que él maneja, la página web que él maneja. Doctor Juan David Díaz, gracias por acompañarnos en Telenoticias. Sergio, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a las personas que hasta ahora nos ven en este programa de Telenoticias. José González Mesa. Muchas gracias, don Sergio. Muy amable por la invitación. Aquí estamos, pues, para mirar qué estamos haciendo. Sí, para mirar qué estamos haciendo y para que el doctor José David Díaz aquí nos explique qué están haciendo ellos como defensores de los derechos humanos para coadyuvar en esta dramática, por decirlo de alguna forma, situación que se presenta entre la Policía Nacional y los mototaxistas. Bueno, yo creo que aquí debe haber más tolerancia, ¿no? Más tolerancia y nuestra fuerza pública no puede servir solamente para estar persiguiendo mototrabajadores. Yo sí creo que fue creada para otras cosas y no olvidar que estas personas que se dedican al tema del mototrabajadores son personas que han sufrido, tienen detrás de ellos una historia que es la falta de oportunidades y que es bueno que analicemos antes de comenzar a hacer ese tipo de persecución. Yo pienso que aquí la administración municipal, como en la cabeza de su alcalde, que es la primera autoridad del departamento, del municipio, debe tomar otro tipo de... de iniciativas en pos de garantizar el derecho al trabajo. Creo que vemos que aquí hay fuentes de empleos sin se lejos en la ciudad con mayor trabajo informal por lo que indica de que la gente vive y es lo que creo que aquí mueve más la economía. No es ilegal el transporte de mototaxistas, sino informal. Exactamente. Entonces, mire, yo sí creo que ellos tienen, el alcalde Jacobo es una persona que él fue personero antes y como personero, como representante del Ministerio Público en esa labor entendió de que debe tener claro de que aquí en Cincelejo, ahí sí hay más de la mitad de los habitantes de la ciudad de Cincelejo son desplazados y que estas personas fueron, tuvieron que salir de su territorio por la violencia, la violencia, le quitaron la tierra, lo mandaron a vivir aquí, a esta ciudad, para salvaguardar su vida. ¿Y a qué se dedican, don Sergio? ¿A qué se dedican? O sea, se tienen que dedicar a este tema para darle de comer. O hay dos cosas, hay dos cosas que se les pueden dar. O se les entrega un fusil, que es lo más fácil que hacen, porque es que aquí, lastimosamente, es más fácil que nuestros jóvenes ingresen a un, les den un fusil, ingresen a prestar el servicio militar, que es una oportunidad de estudio o de trabajo. Entonces, se están haciendo las cosas mal, se están haciendo las cosas mal y el problema no se va a solucionar mientras no se ataque el problema de fondo. ¿El problema de fondo cuál es? Hombre, que se está viniendo la gente del campo, se ha venido por todo lo que han explicado por la violencia, llegan acá a engrosar los cinturones de pobreza, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El mototaxismo no se va a acabar mientras persigan a los mototaxistas, a los mototrabajadores. Esto se va a acabar cuando se les den otras funciones de empleo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ya vinieron del campo, porque esa es la vocación de nuestro departamento, es campesino, ellos estaban en el campo, trabajando la tierra, cultivando, produciendo, generando la economía, moviendo la economía, porque Sucre es un departamento agrícola y ganadero, pero más agrícola. Entonces, nosotros tenemos que volver tentativo el campo, atractivo para que ellos puedan volver allá, pero para eso hay que darles, ¿qué? Unas garantías. Como que a los que no tienen tierra, entregarle la tierra, a los que se la quitaron, devolvérsela, invertirle en recursos, con proyectos productivos, tecnificarle el campo, para que ellos vean que es más rentable estar allá, pero para eso el alcalde tiene que hablar con los alcaldes de los diferentes municipios donde se han venido estos desplazados y el gobernador del departamento de Sucre tiene que aportar un recurso para garantizar de que se puedan hacer los proyectos, las obras que se requieren, además hay que, los títulos, hay tierras que están sin títulos, eso es un problema grande, y hacer una gestión con el gobierno nacional, explicarle lo que queremos hacer para terminar con el problema del mototaxismo en el departamento y buscar que ellos nos aporten con recursos, pero también hay que movernos a manera, a nivel internacional con la gestión de recursos, lógicamente podemos comerciar, podemos negociar, porque nosotros vamos a poner a producir el campo, hay muchos países donde no se cultiva lo que tenemos aquí, desean lo que tenemos aquí, entonces, pero tenemos que entregárselo, ahora yo siempre he hablado de que tenemos que conseguir también una universidad. Claro, porque es que el problema se habla de traer empresas que generen empleo en Cincelejo, pero entonces la mano de obra no está calificada, es otro problema. Pero ¿por qué no nos hemos dedicado a preparar a la gente si vemos que, por ejemplo, la Universidad de Sucre ya no es pública, sino prácticamente privada? ¿Por qué no pensamos en eso? Si queremos mejorar que haya fuentes de empleo, que haya obras magnificadas, preparemos a la gente, pero no invertimos en eso, invertimos más en cemento, que es importante, pero no es lo único, y eso es lo que ha hecho de pronto esta administración, yo creo que hay que invertir más en la parte social y como le digo, nuestra fuerza pública no debe estar para perseguir a los mototrabajadores que también con sus ingresos nos mueven la economía del departamento, entonces sí hay que tener muy en cuenta eso en el momento de administrar, porque el alcalde de Jacobo se comprometió. Con ellos, sí se comprometió en época de elección, claro, lo que pasa es que llegan muchas veces a la administración, se dan cuenta de lo que pasa, mira, las denuncias que hay son graves, las denuncias es que cogen a la persona, le quitan la moto y le quitan una plata y al otro día están las personas nuevamente las motos en la calle, entonces, bueno, ¿qué se debería hacer? Hombre, se debería hacer las personas que incumplan, que infringan las normas, que les falte un papel, retenerle la moto y hasta que llegue, no cobrarle por eso, y se le entrega la moto cuando tenga su documento y se acaba el problema, pero ¿qué hace? Lo suelta, libera la moto por unos pesos que le dan por debajo de la mesa, que son las denuncias que uno ve a diario, y esa persona vuelve a caer y es una cadena de terror prácticamente, porque están también persiguiéndolo, aquí están los mototrabajadores, están completamente aterrorizados con este tipo de persecución, lógicamente uno entiende que hay dentro del gremio, dentro de la gente que maneja moto y gente de toda clase, pero hay mucha gente decente, mucha gente digna, que prefirieron no agarrar un arma, prefirieron no agarrar un arma y dedicarse a trabajar decentemente, entonces nosotros también tenemos que valorar los mandatarios, tienen que valorar ese esfuerzo que están haciendo estas personas. José, usted a través de una página, me dijo que tenía una página, ahí se ha dedicado usted a grabar donde hay un movimiento, donde hay un altercado entre los mototaxis y la policía, ahí lo vemos a usted. El último que grabó fue el del muchacho, o el de aquí, de la Pajuela, donde lo amenazaron con una cadena que tenía una en la punta como un ancla para darle con ella. ¿Qué le dicen en ese momento a ustedes los trabajadores de la grúa y los policías? Pues un momento muy vergonzoso por parte de ellos, porque son personas que están cumpliendo una función pública, deben de dar ejemplo a la ciudadanía. Pues lo que manifiestan es que les ocasiona o les molesta que yo grabe los procedimientos, cosa que estoy en todo mi derecho de hacerlo, en la manera como captan los vehículos y como son subidos a la grúa, que se maltrata uno como otro, de pronto eso es lo que les causa el malestar. Y de ahí es donde pues pienso yo que nació la agresión más que todo, porque me parece un acto totalmente violento, que desapruebo en todo momento, pues intentar amedrentar contra mi vida, contra mi integridad personal, con ese objeto que pues era contundente. Lo que dicen los policías, estoy en todo mi derecho, la constitución me permite grabar estos procedimientos. Es correcto, pues en el momento los policías no interfirieron, no hicieron nada, no controlaron, no fueron pues, que dentro de sus funciones está que deben controlar el orden, no lo hicieron, simplemente se desentendieron de la situación como pueden observar en el video. Y pues me parece muy, muy, muy triste pues lo que pasó, porque la verdad fue un hecho bochornoso para... El hecho era que estaban cogiendo motos, subiéndolas a la grúa allí en ese momento. Sí, es que pues infringen mucho el artículo 29 de la constitución política, que es el debido procedimiento. Claro. Pasan por alto muchas cosas, pues he evidenciado que las personas piden el debido, el inventario del vehículo, se lo niegan. Entonces también qué pasa, que como ven que suben los vehículos tan pegados uno con otro, se maltratan, se rayan la pintura y eso es una molestia porque son las posesiones de las personas que viven ahí. Un pancadero, claro, lógico. Y pues son tantas las motos que inmovilizan a diario que ya están consiguiendo parqueaderos ilegales, que también lo he podido documentar y pues me gustaría hacer la denuncia aquí pública. ¿Cómo es parqueaderos ilegales? Pues parqueaderos que no tienen la resolución, no tienen el contrato con el municipio. ¿Cómo sabemos cuál es un parqueadero que está autorizado? Cuando usted se dirige al parqueadero y ve la resolución que tiene afuera, que tienen los precios, el cobro de la grúa y todo ese tipo de cosas, ahí es cuando nos damos cuenta que sí está autorizado. O sea, son tantas las motos que tienen allí que no alcanzan a tenerlas en el parqueadero contratado oficialmente y están azúcar rendando otros para llevar motos hacia allá. Es correcto. Pues el secretario de Tránsito, Tulio Pinilla, me dijo que no tenía el conocimiento de esto. Se lo manifesté y pues se sigue dando. La irregularidad sigue ocurriendo y no sé qué es lo que está pasando en la ciudad. En estos momentos podemos decir que Tulio Pinilla está como el expresidente Samper. Todo fue a sus espaldas. Es correcto. Pues así está pasando en estos momentos. ¿Y qué acción se puede ir? Y mire lo que dice. O sea, ellos tratan que el tema del mototaxismo es ilegal, pero estas medidas que están tomando también son ilegales. Claro. Se están cometiendo un delito. Entonces, ¿cómo van a ponerle ejemplos si están haciendo algo que es ilegítimo? Claro. Yo sí creo que también hay que hacer un llamado y ¿dónde está la Procuraduría entonces? Ahora, esto es público. Son videos que uno mira a través de las redes sociales, son públicos donde se están denunciando esas anomalías. Es decir, ya todos sin ser lejos saben. Entonces, es increíble que no lo sepan los funcionarios. Ahora, también tengo entendido que el operador siempre, el tema de las grúas siempre es el mismo. O sea, aquí no hay más nadie que realice ese trabajo. Entonces, causa suspicacia de que siempre sean los mismos. Entonces, uno lo que... ¿Pide usted que los sometan a licitación pública? Claro, es que debe ser así. Además, porque cuando vemos que tienen unos empleados que también hay que educarlos, que respetan y que quieren tomar con mano propia, de cierta manera, agredir a los señores que se dedican al tema que son mototrabajadores y delante de las autoridades. Entonces, no entiende uno si ellos precisamente tienen una... son... están ahí preparados o listos para, de cierta manera, perseguir a los mototrabajadores. ¿Cómo no cuando se están cometiendo una falta por parte de esto? Entonces, yo sí creo que aquí tenemos que comenzar a mirar muchas cosas. Y este tema del mototaxismo de los... Pero me he dado cuenta que... ...seguir siendo un negocio. Ha crecido en los últimos días. Bueno, y yo no... Cada día crece más el mototaxismo. Y bueno, y habrá que preguntarle al alcalde, entonces, ¿qué solución le está dando? ¿Cuáles son las alternativas laborales que tienen? Porque es que ¿cómo lo van a acabar? Mira lo que pasó hace unos días. Están persiguiendo a los vendedores ambulantes, a los que venden la empanada en la calle. ¿Y cuál es la opción? ¿Y para dónde los van a mandar? O sea, los están diciendo, dejen de hacer esto y vayan y cojan un arma, atraquen, roben y el problema de inseguridad se empeore. O sea, no es así. Las cosas... No pueden seguir los pasos del gobierno. ¿Qué está haciendo el gobierno ahora con el cuento de que se acabó la pobreza en Colombia? Entonces, lo que hicieron fue que hicieron fue una sinvergüenzura, según el DANE, de que ahora hay las personas que ganan 250 mil pesos, ya no son pobres. Y los que ganan 400 son clase media. Entonces, con ese cuento, para salir después diciendo que ellos acabaron con la pobreza y mandaron a la gente más a la clase media. Entonces, aquí no podemos seguir. El mismo ejemplo, vemos como gobernadores como el de Nariño, el alcalde de Cali, se pararon firme y dijeron que no iban a perseguir a sus vendedores ambulantes. Pero aquí vemos que aquí hay un silencio rotundo por parte de toda la clase política. Entonces, ¿para qué los elige uno? Se viene un momento electoral dentro de poco. O sea, la gente no puede ser de memoria corta. Y a esta gente hay que mirar lo que hace porque no nos han representado. Nos bajaron. Tenemos el presupuesto de inversión del plan de desarrollo más bajo de todos los departamentos. Sucre. Es decir, que Sucre aquí como que no tiene... Somos los peores, somos la porquería y no tenemos congresistas. Entonces, yo sí creo que hay que mirar lo que estamos haciendo. Mi tema no es el tema político. Lo que nos duele es que sabemos de dónde viene el problema. Ellos son muy buenos. La clase política es muy buena para perseguir y corretear, por decirlo así, al pueblo, pero no están prestos para buscar la manera de mejorar las condiciones de vida de quienes los elegimos. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Vamos a repetir la página de José González para que las personas puedan... José González Mesa, pues esa es mi fanpage y ahí pueden mirar todos los documentados, los videos, la evidencia de todas las irregularidades. Voy a aprovechar... ¿Y quién le avisa a usted para que esté en los problemas justo ahí a tiempo? La misma gente... Qué buena pregunta. La comunidad, y ya no son solamente los mototrabajadores, los dueños de los negocios donde están haciendo esto constantemente, se están viendo afectados económicamente. Los dueños de los negocios de los comerciales, porque las ventas bajan mucho. Yo quiero decir una cosa antes de irme dos cositas. Uno, decirle, José fue amenazado hace una semana, que José no está solo, que no se equivoquen los delincuentes, estos bandidos, los mafiosos de acá, de que van a hacerle algo, o van a tentar contraer porque no está solo. O sea, eso tiene que quedarle claro. Quien intente de alguna manera afectarlo... ¿Y lo otro? Lo otro es hacerle un llamado a los mototrabajadores de que respetemos las normas, de que actuemos con responsabilidad, nada de violencia, porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por defender los derechos humanos, por defender sus derechos, y no queremos que los gremios, que de cierta manera los instigan por culpa de uno señalando a este gremio. Pero ellos tienen que cumplir también las normas. Amables televidentes, hemos llegado al final de Telenoticias. Los invitamos para mañana viernes, termina el mes de febrero, a partir de las 12 y 30. Y esta noche no se pierdan la emisión central. Mañana es jueves, perdón, mañana es jueves a las 12 y 30. Y esta noche, del miércoles, no se pierdan a las 6 y 30, la emisión central de Telenoticias con Jorge Rivero. Hasta mañana. Telenoticias, para estar bien informado. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre.